El día de ayer se dio inicio al desminado humanitario en el departamento de Nariño, siendo este un camino hacia la paz y la protección de la ciudadanía de zonas afectadas por este flagelo. Esos son temas, digamos, de un trabajo mancomunado de gobierno nacional, departamental y de unas organizaciones internacionales. Se convoca a las organizaciones internacionales y también fue mi pregunta cuando hablé con ellos. Pero ha quedado claro que desde el gobierno nacional estamos pendientes de cuándo se da el paso para nosotros acompañar donde también creemos debe ser una prioridad. Durante el inicio del proceso de desminado se iniciarán por diferentes municipios menos afectados por minas, quedando Samaniego y Tumaco en segunda fase. Esto es paulatino. Nosotros entendemos que estas organizaciones internacionales que aportan unos recursos también están solicitando unos ejercicios de seguridad, de garantía de seguridad para ellos y eso es normal. Y todos sabemos que en sitios como Samaniego hay presencia todavía del ELN. Y estamos empujando, como muchos colombianos, que ojalá salga avante ese proceso de paz del gobierno con el ELN. Pero todos sabemos cómo avanza. Un paso adelante, un paso atrás. Ojalá demos todos los pasos hacia adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!